Es importante que el Caribe entero sepa que gracias a un esfuerzo de este Congreso, del Gobierno Nacional, este mismo año, aproximadamente en el mes de octubre, la costa se va a librar de electricaribes. Muchos se han expresado de manera equivocada. Aquí no se está votando el salvamento de electricaribes. Aquí lo que se está votando es la salida definitiva de una empresa que robó a los colombianos, que según la Contraloría se robó los subsidios de energía de una empresa que hoy se constituye, como el mayor obstáculo para el desarrollo, la competitividad del Caribe colombiano. Gracias a los artículos que se aprueban en este Plan Nacional de Desarrollo, vamos a lograr la llegada de unos nuevos operadores. Vamos a lograr una modificación de las reglas de juego que permitan la entrada de nuevos operadores. Gracias.